Buenas noches, soy María Lucía Fernández, mi compañero Jorge Alfredo Vargas tiene el día libre. Nuestra nación futbolera sueña cada vez más con Brasil 2014, sobre todo después de que hoy la FIFA anunciara nuevas maneras de conformar su torneo. Según la nueva metodología, nuestro equipo podría eventualmente liderar un grupo. Vamos con Javier Hernández Bonet, quien tiene todos los detalles. Javier, buenas noches y adelante. Muy buenas noches, Malú. En efecto, la Selección Colombia está a un paso de ser cabeza de serie en un mundial de fútbol, algo histórico para nuestro país. La FIFA anunció hoy que los siete primeros equipos del ranking mundial que se mide cada año, donde nuestra selección ocupa el quinto lugar, serían siembras de grupo en el próximo mundial. La FIFA dio un giro en la forma como se eligen los llamados cabezas de grupo para la Copa del Mundo. El comité ejecutivo decidió que sean por el ranking que anualmente establece el rendimiento de las selecciones a lo largo del año. De esta forma, los siete primeros son España, Argentina, Alemania, Italia, Colombia, Bélgica y Uruguay. Y Brasil, por ser sede del certamen, aunque ocupa también la octava posición. Para los jugadores colombianos hay regocijo porque es una oportunidad de oro. Es bueno que se dé siempre y se brinde una buena imagen y que los demás tengan esa buena imagen de ti, que en este caso la FIFA considere que Colombia podría ser cabeza de grupo en una Copa del Mundo. Desde ya piensan que lo primero que hay que hacer es asegurar la clasificación al mundial. Tenemos que aprender a manejar estas cosas. Por delante tenemos dos partidos que son importantes y que seguramente es donde nosotros tenemos que poner el foco en este momento. Sacar los mejores resultados frente a Chile y Paraguay no solo asegurarán de una vez por todas la clasificación de Colombia, sino una posición inmejorable en la Copa del Mundo de la FIFA Brasil 2014. Bien, ya desde Barranquilla a la casa de la selección llegan las primeras reacciones. José Pekerman arribó hoy a la Arenosa donde comenzó la concentración del equipo colombiano para los partidos frente a Chile y Ecuador. Ahora estamos pensando en lograr la clasificación y obviamente que siempre una buena posición siempre mejora la posibilidad en un sorteo. Pero como siempre decimos, despacito porque primero el objetivo es poder estar. Más adelante en nuestra sección de deportes ampliación de esta noticia. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Está pasando y usted lo está viendo en Noticias Caracol. A esta hora se realiza un intenso operativo en Antioquía para dar con el paradero de un primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez que se encuentra desaparecido. Se trata de Roberto Luis Vélez, quien es buscado ampliamente en Jericó, donde fue visto por última vez. Vamos en vivo con Juan Pablo López. Juan Pablo, ¿qué es lo último? Buenas noches y adelante. María Lucía, buenas noches. Hablamos con él esta tarde y esto fue lo que nos dijo. Nadie vio si lo llevaban por la fuerza, nadie vio si lo montaron a un carro. Hay un buen dispositivo del GAULA, del ejército, de la policía, desde la zona alta del municipio haciendo un barrido por toda la zona. Creo con perros inclusive especializados en esta clase de eventos. La familia del empresario sigue esperando su regreso. Ellos se han reservado el derecho de hablar ante cámaras, sin embargo, nos han hecho saber que él no había recibido amenazas, ni mucho menos extorsiones. Las autoridades han sido muy enfáticas en decir que todavía no hay ningún indicio que permita suponer que se trata de un hecho de orden público, es decir, un secuestro. Por supuesto, estamos al tanto de lo que pasa aquí en el suroeste de Antioquía. Juan Pablo López Velásquez, Noticias Caracol. Juan Pablo, y pasamos ahora a Cali, donde también se investiga otra desaparición. En esta oportunidad, la de un profesor de la Universidad del Valle. Los amigos y familiares de Óscar Sierra perdieron su rastro hace 27 días tras un paseo millonario. Vamos en vivo con Carlos Gutiérrez. Carlos, buenas noches y adelante. María Lucía, buenas noches. Son nuevas pistas que han entregado las autoridades de la capital del Valle del Cauca que adelanta la investigación sobre la desaparición del profesor Óscar Sierra. Desaparecido el pasado 7 de septiembre en zona rural de la capital del Valle del Cauca. Las cámaras de vigilancia de cajeros automáticos y de una estación de servicio han sido piezas claves para ubicar a los presuntos responsables de esta desaparición. El nuevo video muestra a un hombre cuando ingresa a un cajero electrónico en el sur de Cali y realiza, según la policía, un retiro en efectivo con la tarjeta bacaria del profesor Óscar Sierra. Desaparecido el 7 de septiembre, es el mismo sujeto que aparece horas antes en este otro video, haciendo otro retiro de una estación de servicio de Jamundí. Por la identificación plena y la individualización de esta persona y el aporte de información útil que nos permita la ubicación, estamos ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos. La imagen del hombre, captada por la cámara del cajero, fue plasmada en carteles y volantes que empezaron a ser distribuidos por la policía, familiares y amigos del docente para dar con su paradero. Si alguien puede darnos información, aquí están los teléfonos donde puede comunicarse. Alicia Sierra, hermana del profesor, hizo un llamado a este taxista detenido, quien según la investigación habría prestado el carro al hombre del video para hacer el paseo millonario. Que den información sobre esta persona para poder dar con el paradero de mi hermano. La camioneta en la que se movilizaba el docente y los perros que lo acompañaban ese día, tampoco aparecen. Recientemente, amigos, familiares, estudiantes y docentes de la Universidad del Valle participaron de una marcha por alguna de las vías de la capital Vallejo Cana, exigiendo la liberación del profesor e investigador de esta institución educativa que lleva más de 20 años vinculado a la Universidad del Valle. En Cali, Calo Gutiérrez, Noticias Caracol. Y estas imágenes corresponden a la emergencia que se registró hoy en San Luis, Antioquia, donde una avalancha sepultó un túnel de la hidroeléctrica San Miguel. El incidencio se presentó en horas de la madrugada por una creciente súbita del río Calderas, cuando cerca de 24 trabajadores del turno de la noche cumplían labores de excavación en la obra. Hasta el lugar llegaron organismos de socorro que encontraron con vida a cinco personas que estuvieron 12 horas atrapadas. Horas después, otro trabajador fue encontrado muerto y uno más está desaparecido. Vemos ahora imágenes del sitio donde un grupo armado asesinó a cuatro personas. Las víctimas se encontraban en una cancha de fútbol ubicada en la zona rural de San Carlos, en Córdoba, cuando fueron atacadas por sicarios motorizados. En el sitio perdieron la vida dos menores de edad, un campesino y un soldado profesional que disfrutaban de un descanso. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos para quienes ayuden a identificar a los responsables de la masacre. Y en el sur de Bogotá, cientos de personas y estudiantes de varios colegios del barrio Juan Rey realizaron una cadena humana para rechazar el crimen de una joven estudiante de 16 años. La ciudadanía también rechazó la violencia contra las menores de edad que se ha presentado en los últimos días en ese sector de la ciudad. Con un minuto de silencio y banderas blancas, los estudiantes de varios colegios del barrio Juan Rey, zona cuarta en el sur de Bogotá, dieron el último adiós a la joven Angie Natalia Puentes, de 16 años, quien estaba desaparecida desde el 10 de septiembre y fue encontrada sin vida el 25 de septiembre en un paraje del sector de Chihuahua, cerca de su residencia. Maribel Quimbay, madre de la menor de edad, dijo que durante 15 días buscaron a Angie sin mayores resultados, hasta que finalmente fueron alertados por la policía sobre hallazgo del cuerpo. Nosotros necesitamos que nos haiga el favor la autoridad, que esté más pendiente, que ponga nunca ahí al lado del colegio. La madre de la joven aún no sabe qué pudo pasar con su hija, quien según ella, era una niña muy tranquila y estudiosa. Para Víctor Galindo, rector del colegio Juan Rey, donde estudiaba la joven, este es un hecho lamentable, por lo que pidió mayor acompañamiento de las autoridades. Que trabajemos unidos, porque desde nuestros hogares y en la comunidad, en la sociedad, se empiece a ver a los niños y a los niños como un gran patrimonio del país. Los habitantes del sector, por su parte, expresaron su temor por la inseguridad en este barrio, donde ya se han presentado varios ataques contra mujeres. Esto es lo último de Noticias Caracol. Ya llegó a Venezuela el primer cargamento con alimentos que ese país le compró a Colombia para combatir el desabastecimiento. Nuestra corresponsal en Caracas, Lisette Villafranca, nos tiene todos los detalles. Hola, buenas noches. Ya empezaron a llegar las primeras cargas de comida procedentes de Colombia. En este caso, las primeras 60 toneladas de harina de trigo llegaron al estado Zulia, zona fronteriza con Colombia. Los detalles a continuación en el siguiente informe de nuestro canal aliado Benevisión. Esta harina será vendida a precios regulados a 200 panaderos artesanales del oeste de Maracaibo. La meta es abastecer a más de 500 panaderos del estado para que baje el costo del pan. Hermanos, la lucha por la alimentación, por la seguridad alimentaria pasa por esta integración que gracias al gobierno nacional estamos haciendo en este día, en esta mañana. Las primeras 60 toneladas de harina de trigo para las panaderías. Además aseguró que continuarán luchando contra el contrabando. Gracias al gobierno nacional, gracias a nuestro pueblo organizado, porque esta integración con los que verdaderamente trabajan y amasan el pan para la boca de nuestro pueblo, va a permitir que derrotemos aquí y en todos los frentes de combate lo que pretendan generar desestabilización, hambre, miseria y dolor. Aún no está claro cómo el gobierno venezolano cancelará estos productos, según el presidente de la Cámara de Comercio, venezolana colombiana Luis Alberto Rusián, el gobierno está estudiando cancelar estos productos con bonos de PDVSA. En Caracas, Venezuela, Lizeth Villafranca, Noticias Caracol. Falta de cultura. En Bogotá cada día 26 mil personas en promedio burlan el sistema de Transmilenio para no pagar. Los colados, además de generar graves accidentes por poner en riesgo su integridad y la de los demás, dejan enormes pérdidas económicas. Estación Museo del Oro, centro de Bogotá. Este video captado por las cámaras de seguridad muestra cuando se abren las puertas de la estación e ingresa un joven. Tras él, decenas de personas también entran, tranquilamente y sin pagar un peso. En otra estación, en la calle 45, encontramos cómo se cuelan los jóvenes y hasta celebran cuando cumplen su cometido. Según datos entregados por Transmilenio, al día se movilizan dos millones de pasajeros, de los cuales aproximadamente 26 mil son colados. En muchas ocasiones tienen dinero en efectivo para el pago de este etiqueto. O sea, es más una costumbre, es más una actividad ilícita. Según las autoridades, las pérdidas económicas son altísimas y se tiene en cuenta que evaden un pasaje de 1.700 pesos. Ahora, las personas que sean sorprendidas deberán pagar el pasaje y luego serán expulsadas de la estación. Elevar la conducta a una conducta punible, judicializable. Los puntos más críticos son la estación Museo del Oro, estación Aguas, la calle 45, la calle 22, San Fasón y Profamilia. Los voceros de las FARC en Cuba defendieron los acercamientos que ha tenido con ellos el exministro Álvaro Leyva Durán. El informe es de nuestra enviada especial, Jenny Navarro. Las FARC rechazaron lo que han llamado amenazas jurídicas y persecución en contra de quienes han llegado hasta La Habana para aportar sus ideas al proceso de paz. Las FARC reaccionaron en defensa del exministro Álvaro Leyva, quien se ha reunido con los voceros de esta guerrilla en La Habana. Es el caso de la persecución y estigmatización que se ha desatado de manera implacable contra el exministro Álvaro Leyva, se insiste en amenazar con la judicialización. Granda también manifestó que el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, está interfiriendo con la búsqueda de la paz. Las temerarias acusaciones del señor Juan Fernando Cristo, presidente del Senado, contra Leyva y contra los que según su imaginación estarían yendo de turismo a La Habana para hablar con la FARC, no son más que necesidades. Granda señaló que como lo ha expresado el fiscal general Eduardo Montalegre, no se puede catalogar como delitos las conversaciones con fines altruistas. Desde La Habana, Cuba, Yerina Barro, Noticias Caracol. Pues el exministro por su parte dijo en Bogotá que su visita a La Habana ha tenido como propósito lanzar ideas para las negociaciones. Leyva defendió una constituyente como mecanismo para refrendar los acuerdos. Yo soy un constituyente, tengo una visión de las reformas del Estado y yo creo que eventualmente todos van a llegar allá. Sobre eso uno no puede tener tesis rígidas, cada día trae su afán. Lo que hoy no se ve, mañana sí. Lo que no es hoy posible, mañana sí. No se deben sillar antes de traer las bestias. Y esta es una buena noticia. Un bogotano se dio a la tarea de convertir en arte elementos usados para el crimen. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol, Iván, Colombia, más cerca. Haciendo la diferencia. En la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá, se encuentra el taller del artista Felipe Ruiz, quien convierte en obras de arte las armas blancas que incauta a la policía en la ciudad. Yo al arma no la destruyo, simplemente la transformo. La libélula tiene esa metáfora de la metamorfosis. Yo creo que se aplica al cuchillo que fue utilizado en actos violentos, pues ahora los transformo en una escultura. En los últimos cuatro años, Felipe ha recibido unas ocho toneladas de armas que esconden trágicas historias de víctimas o victimarios. Cuando se quitan los mangos, se desmantela el arma. Y unas puntas que uno realmente dice, uy, ahí es demasiado mal. Se calcula que en Bogotá mueren al año cerca de 500 personas por arma blanca. Por eso este artista bogotano forma parte del programa de vida sagrada de la alcaldía de Bogotá, con el que les envía un mensaje a los violentos a través de sus esculturas. Un gesto de conciencia por mi país, por cambiar las armas en esculturas que evoquen la convivencia. El de Felipe es un taller de sueños, en el que le pone el alma a forjar con navajas, machetes y cuchillos, una estrategia que salve vidas. En otros hechos, el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, anunció que se imputarán cargos a tres miembros de la Junta Directiva de Interbolsa. Con estos, ya son 20 los implicados en el descalabro financiero de la firma comisionista. Confiamos en que vamos a poder avanzar de mejor forma en las próximas imputaciones y en las próximas semanas vamos a tener muchos más resultados en este tema. Estamos explorando ya en concreto el tema del fondo premium, donde creemos que podría existir una hipótesis de captación ilegal de recursos que también podría llevarnos a una hipótesis de lavado de activos. El gobierno ultima a esta hora los detalles de los decretos que restringirán las importaciones de varios alimentos, como leche, papa y cebolla. Los agricultores celebraron la medida y consideraron que esto no afectará la oferta de esos productos ni los precios para el consumidor final. Los decretos que expedirá el gobierno buscan restringir las importaciones de nueve productos agrícolas. Leche en polvo, arberja, cebolla, tomate, papa y la papa, papa fresca y papa precongelada y adicionalmente productos como la pera. La sociedad de agricultores celebró la medida, pues según afirma su presidente Rafael Mejía, dichas importaciones se venían prestando para manipulaciones por parte de los grandes comercializadores en Colombia. Los señores importadores, que son los formadores de precios, que también compran localmente, utilizan las importaciones para formar el precio y reducir el precio al productor. En ese sentido, este vocero de los paperos en Nariño pide que los decretos cobijen a los países de donde realmente proceden esos productos. El sector agropecuario estamos afectados por Mercosur, no tanto por el TLC que se firmó con Estados Unidos, porque hasta donde tengo entendido, la entrada de Estados Unidos es muy mínima y lo que entra de Mercosur sí es bastante. El presidente de la sociedad de agricultores aseguró que esta restricción no significará escasez de alimentos, ya que los volúmenes importados de esos productos representan el 1 o 2% frente a la producción nacional. Por eso mismo tampoco se prevé una afectación económica al comprador final. Eso no va a tener efectos en el consumidor final y si se llegara a dar, deben ser investigadas por las autoridades competentes inmediatamente. Otra medida anunciada por el gobierno es que se prohibirá importar leche en polvo para luego convertirla en leche líquida. Y vean esta imagen. Este elefantico tiene un día de vida y es el orgullo del Parque Safari y Zoológico de Tel Aviv, en Israel. Los veterinarios están satisfechos con su estado de salud. Pesó cerca de 90 kilogramos. Aquí va el código. Esta fue una semana de movimientos diplomáticos. El general Freddy Padilla de León renunció a la embajada de Colombia en Austria. En su reemplazo entra el general Tito Saúl Pinilla. También renunció el embajador del Reino Unido, Mauricio Rodríguez. Pasa a un alto cargo en el VIH. La actual embajadora en Brasil, Elvira Pombo, pasa a la embajada de Perú en reemplazo del ex congresista Luis Eladio Pérez, que ya ocupa la embajada de Venezuela. La otra renuncia torrió por cuenta del embajador en Rusia, Rafael Amador, quien dijo que viajará a Colombia para enfrentar denuncias por supuestos abusos sexuales. Sobre este caso, la canciller dijo que no existe una sola denuncia en este sentido. Acá llegó un anónimo que no corresponde ni el nombre de la persona, ni el teléfono, ni la dirección, ni los datos que da. Los 100 candidatos del Centro Democrático se inscribieron ante la registraduría. Y a pesar del precandidato Óscar Iván Zuluaga y del ex ministro Fernando Londoño, José Obdulio Gaviria está en la lista. Estamos todos unidos, como si fuéramos granos de una mazorca. Bogotá le ganó a Estambul la sede para el V Congreso Mundial de Gobiernos Locales, que se realizará en 2016. La capital de Colombia recibirá unas 3.000 delegaciones de 120 países. Vendrán más de 1.500 alcaldes y gobernadores. El anuncio se conoció esta mañana desde Marruecos. Con ruana y sombrero, los boyacenses rompieron un récord guinés. El reto era tomarse más de 10.000 tazas de café. Miles de personas se reunieron en la plaza de Bolívar de Tunja y se tomaron 13.287 tazas. Para romper este récord, los cafeteros de la región regalaron 363 kilos del grado. Y el recomendado de código, un jocoso monólogo que refleja la historia de una actriz en decadencia. Nadie mejor que la protagonista para invitarlos. Un momento, dijiste que mi novio es... Buenas noches. Los espero a todos y todas a que me vean en Ditirambo Teatro, en la sede de Galerías. Por favor, no se pierdan. Maté a mi madre a cacerolazos y envenené a mi bebé por la cochina plata. Hasta aquí el Código Caracol. El Ministerio de Defensa efectuó durante esta semana la que podría llamarse una ofensiva diplomática militar sobre ocho países de Centroamérica y el Caribe a los que ofreció desde entrenamiento para tropas hasta operaciones conjuntas en las Antillas. Carlos Barragán acompañó la gira y conoció en detalle los ofrecimientos. La maratónica gira cubrió Panamá, Honduras, Salvador, Guatemala, Jamaica, República Dominicana, Haití y Trinidad y Tobago. Ocho países a los que se les ofreció toda la industria militar colombiana que va desde buques, fusiles, chalecos, salvavidas hasta la doctrina. Primero, ofrecimos entrenamiento, experiencia de nuestras fuerzas militares y de manera especial de nuestra policía que hoy es tan apreciada a nivel internacional. Segundo, ofrecimos los equipos y las capacidades que nuestra industria militar y naval viene desarrollando. El Sons sostiene que el delito hay que atacarlo en Colombia y en la región. Cuando el narcotráfico va en tránsito, por ejemplo, no importa si se incauta aquí o se incauta en otro país, la verdad es que se afecta las finanzas de la criminalidad. La generosidad de Colombia en este recorrido por Centroamérica tiene una explicación más para el analista Jairo Libreros. Es un ejercicio de disuasión militar que busca enviarle un mensaje muy claro y preciso al gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua sobre la capacidad que tiene Colombia en términos militares, pero particularmente la capacidad que tiene de asociar las voluntades en materia de seguridad y defensa nacional de muchos países centroamericanos. Colombia contaría con el apoyo político y militar de esas naciones que son vecinas suyas para garantizar la soberanía colombiana. Es mostrarle a Daniel Ortega la capacidad real que tiene Colombia en materia internacional. La oferta material más atractiva la brinda la Armada Colombiana. Trinidad y Tobago está interesada en un buque como el 20 de julio, pero hay otros países que piensan en lanchas pequeñas como las pirañas o en renovar a través de Indumil su armamento. El entrenamiento en caliente también es apetecido. ¿Cómo es esa operación buque, lancha, avión? ¿Cómo es esa operación con los helicópteros? ¿Cómo es esa operación con los elementos de combate fluvial? A eso le estamos apuntando, cómo son las operaciones de búsqueda y rescate. La policía está asesorando con hombres expertos la modernización de la fuerza pública en Guatemala y Dominicana, lo mismo que en Haití, desde hace cerca de dos meses. En Guatemala tenemos 50, en Haití tenemos 23, en Jamaica tenemos 23 igualmente, pero bueno, rotándolos permanentemente. ¿Y quién paga estas capacitaciones y ayudas? El ministro de Defensa tiene los financiadores. Hemos hecho causa común con otros países, con Canadá, con Estados Unidos, para financiar, en el caso de ellos, ese entrenamiento que Colombia puede proveer y esa experiencia a varios de estos países de la región. Colombia también anunció la creación del Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad para la región, otro elemento que le va a permitir contrarrestar los intereses expansionistas de otros países en Centroamérica. Carlos Eduardo Barragan Rosso, Noticias Caracol. Nos vemos a las 11 y 30 en última edición. Ya viene la voz. Esto es Noticias Caracol, primero en noticias. Noticias Caracol.